El hombre está aquí, llegó el hombre, el hombre que desayuna con avispa, levanta el gordo de una vez, vamos para encima, levanta el gordo que no hay problema, vamos ya. Viene bomba, señores, me acaba de informar una fuente que tengo en Haití y otra fuente que tengo en la frontera dominico-haitiana, atención país, se derrumba esta vaina, el hombre siempre tiene un fuetazo. Señores, en estos momentos tienen la frontera blindada, tienen la frontera cordonada fuerzas militares estadounidenses y franceses y canadienses. Esa es la última noticia que tenemos en estos momentos. Está tirada la fuerza militar norteamericana combinada con la francesa y la canadiense. Está visible y hay un buque en alta mar que está monitoreando. Estamos investigando que se está moviendo entre la frontera dominico-haitiana, ya que esto no es normal. Están tirado visiblemente tropas norteamericanas de manera conjunta con canadienses y franceses. Se está moviendo algo grande en Haití en estos momentos que siendo, faltando para las 11 de la mañana del día de hoy, que estamos a 26 de octubre, Están tiradas las tropas, repito, norteamericanas de manera conjunta con franceses y canadienses. Y es hora de que el gobierno dominicano, a través de sus mecanismos de prensa, aclare al país que es lo que se está moviendo, que se está moviendo porque en el día de ayer y antes de ayer, Atención país, y atención al Cefrón, y atención a Díaz Morfa, Por Manzanillo, están entrando cientos de haitianos diarios por el lado de Manzanillo, y eso es un secreto a voces en la comunidad, en el sector. Me comunica una fuente, que están pasando, pagando peaje a las autoridades de ahí, de Manzanillo, por esa zona costera, están pasando cientos de haitianos, que eso es a la vista de todo el mundo, que cogen su cuarto y su peaje. Oigan bien, y ya en el día de hoy, las tropas norteamericanas se pueden ver visiblemente desde el lado de la República Dominicana, acordonando la frontera. Pero tengo otro temita, que lo he planteado en varias ocasiones. Tomando como punto de partida la frontera dominico-haitiana, la que divide nuestro país, nuestro territorio, con el vecino país haití. De este lado, ya hay células de las bandas haitianas. Y si no pregunten, con relación al audio filtrado de las amenazas de Villa Mella. En Villa Mella, en la 28, ahí todo el mundo lo sabe, que eso es tierra de donde hay más de mil haitianos. Donde hay batea y completo que la policía no entra. Donde ahí hay arma de fuego. Donde ahí hay de todo habido y por haber. Y yo me pregunto, ¿Dónde están las autoridades de aquí? Bien, gracias. Pero aquí en Santiago, tenemos ya visitantes, propietarios, narcotraficantes que salieron corriendo de Haití. Oigan bien, señores. Para que no nos agarren de sorpresa. Esas bandas, cabecillas de esas bandas y miembros de esas bandas, entran y salen cuando quieran de Haití. Y el trasiego de millones y millones de pesos que se está transportando de Haití para República Dominicana como contrabando, se está invirtiendo en la economía dominicana en la compra de inmuebles de alto calibre. En la compra de inmuebles de alta gama. En pobres de niveles. Y se no pregúntenle aquí en la Trinitaria de Santiago. Tengo informaciones que en la Trinitaria de Santiago hay tutucotes haitianos que compraron varios apartamentos de muchos millones de pesos. Pero hay una preguntita que yo le voy a hacer a las autoridades. Ya que ese dinero ha dado para comprar varias cédulas. Varios documentos. Varias visas de estudiantes. Ya que el dinero ha dado para eso. Cuando ellos cometan un delito aquí y se vayan para Haití, ¿cómo los apresamos? No tenemos tratado de tradición con Haití. Con Haití no hay quien hable porque eso no es país. Ahí no hay autoridades. Ahí no hay congreso. Ahí no hay leyes estatales. Ahí no funciona nada. Solamente imperan las bandas que controlan, hacen y deshacen. Deciden lo que se va a hacer en ese país. Levanta el goido, no hay problema. Levanta el goido, no hay problema. Levanta el goido, juje, juepa y ya. O sea. Levanta el goido, no hay problema. Que nosotros estamos jugando pintintín. Con algo tan delicado como eso. En donde ya algunos miembros de esas bandas que ya están aquí invirtiendo millones en la economía y comprando empresas. Oigan bien, que esto es más grave de lo que se tenía pensado. Ya ahorita. Ya ahorita. Las bandas semi quebradas ellos la compran porque su dinero da para eso. Ese dinero sucio de la inyección, del secuestro, de la extorsión, de la violación, del chantaje, de los asesinatos, de la estafa, de la droga, del contrabando. Lo están inyectando en la economía, lavando activos y el banqueo de capitales. Y las autoridades no lo saben. Y los que venden apartamentos no lo saben. Y muchos empresarios de aquí no lo saben. Ahorita se arma una sociedad entre esas bandas y empresarios de aquí para comprar empresas en sociedades. Esta es más peligroso de lo que se ve de afuera. Es más peligroso de lo que se ve de afuera. Es lavando dinero que están directamente provenientes de Haití. Y mientras nosotros estamos en política y en que Leónel celebró ayer sus primarias o su consulta, como le quieran llamar. Y que la Junta dice que se está haciendo uso desmedido del proselitismo. Los haitianos de poder se están mudando en las torres de aquí de Santiago. Y le abando dinero producto de las de los delitos que le mencioné. Y tenemos dándole seguimiento varios días a las tropas que aterrizaron en la frontera dominico-haitiana. Y ya tropas militares estadounidenses, franceses y canadienses. Ya el pueblo dominicano lo sabe. Levanta el golpe para despedirlo con el golpe. Levanta el golpe, el hombre que siempre está de pie. Hasta aquí mi comentario. Suscríbete al filo de la democracia. El poder de Santiago. Continúen apoyando este proyecto. Que esta es la voz de ustedes. Muchas gracias.